Esta es la historia tan triste que vivo Me desespero y me siento confundido Y es que no tengo quien consuele el minuto de este corazón Y me enloquezco si es que no te tengo Me siento raro y a través del tiempo Sigo esperando que regreses a mi, mi tan querido amor Descontrolado y extraño tu pelo Tus rojos, labios y esos hojas son negros Tu dulce forma de mirar, tu sonrisa que me conquistó Desesperado de ocurrir el tiempo Que corre a un lado junto a tus recuerdos Y mientras tanto yo sigo esperando que llegue ese amor No hay primavera desde aquel día que te fuiste El sol no sale, ya se secaron las ropas que tu plantaste Y así mismo se ha secado en este corazón Que se muere por ti Si tú no estás amor Si no vuelves jamás Se muere mi corazón Agustín Perea Vaya moló Ya llegó Desconsolado y extraño tu pelo Tu rojo, tu rojo, labios y esos hojas son negros Tu dulce forma de mirar, tu sonrisa que me conquistó Desesperado Desesperado de ocurrir el tiempo Que corre a un lado junto a tus recuerdos Y mientras tanto yo sigo esperando que llegue ese amor No hay primavera desde aquel día que te fuiste El sol no sale, ya se secaron las ropas que tu plantaste Y así mismo se ha secado en este corazón Que se muere por ti Si tú no estás amor Si no vuelves jamás Se muere mi corazón No hay primavera desde aquel día que te fuiste El sol no sale, ya se secaron las rosas que tu plantaste Y así mismo se ha secado en este corazón Que se muere por ti Si tú no estás amor Si no vuelves jamás Se muere mi corazón El sol no sale, ya se secaron las ropas que tu plantaste Le hay una falsa El sol no sale, ya se secaron las ropas que tu plantaste Y así mismo se muere